Fue una linda experiencia, fue muy enriquecedora en muchos aspectos, sobre todo por el orgullo que es poder representar a los estudiantes en la bandera. Si bien yo esta última parte del año no pude estar en todas las colaboraciones por problemas de estudios, fue muy enriquecedora. ¿Y qué significa representar o portar la bandera principal de una institución educativa? Principalmente un orgullo y también en parte una responsabilidad, porque está representando a todos los estudiantes, más allá de la carrera o lo que sea, es la universidad en sí. Y es eso, un orgullo y responsabilidad para representar a los demás. Por último, ¿cómo ves este homenaje que hoy le van a realizar las autoridades de la universidad? Está bueno, principalmente nos podemos volver a encontrar, a hablar, a hablar un poco de cómo fue la experiencia, qué puede mejorar o qué está bien. Y un lindo reconocimiento. ¡Gracias!